El general Rafael Guillermo Guzmán Fermín dijo que trabaja arduamente para poner en marcha la reforma policial, pero que este proceso requiere de tiempo y de un trabajo arduo para cambiar la mentalidad de muchos que dentro de las filas se oponen a esta visión. En la Dirección Central de Inversiones Criminales, cuando asumimos la posición, el porcentaje de casos resueltos era de un 17%. Inclusive bajó a un 12%. Hoy podemos exhibir con orgullo que junto con fiscales y policías, con este nuevo sistema que vamos a implementar con más fortaleza ahora, está en un 56% de casos resueltos. En relación a los actos delincuenciales, sostuvo que el 73% de los delitos están relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico. Y el 54% de los homicidios están ligados al narco o microtráfico. Sobre los posibles cambios que hará el presidente de la República este 16 de agosto, el jefe de la Policía Nacional dijo no preocuparle cualquier remoción de su cargo. Yo soy muy respetuoso de la decisión del presidente de la República, doctor Leonel Fernández. Soy respetuoso y obediente a su disposición, donde él estima el conveniente que yo le sirva, con muchísimo gusto y honrado de hacerlo. Yo me siento muy satisfecho de la confianza que ha depositado en mí. Explicó que en el afán de cambiar el rostro a la Policía Nacional, han separado las filas de la institución a 5.000 policías por faltas a su deber. Y han elevado de 2.800 a 14.750, los miembros de la institución al servicio de la población, producto de que muchos que prestaban servicios privados a particulares, ahora deben reportarse a la Policía Nacional. Para Telenoticias, Ana López.